Son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, soñía despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz de la noche Levantate, soñía despierta, mira que ya amaneció Dos mollitos Gracias